¿Te gustan las pistas a ti? Mira, esto está roto. Oh, sí. ¿Te gustan las pistas a ti? ¿Pero a ver? Escúchame, ¿te gustan las pistas? ¿Pero a ver a jugar? Primero hay que pagar eso. ¿Y el el tren está apagado? No. ¿Y el tren tampoco? No, nada está apagado todavía. Hay que ir a caja y apagar. Escúchame, ¿te gustan las pistas? Hola, abuelita. Hola. Bueno, vamos a ver. ¿Vamos a terminar de pintar esto? Sí, vamos a terminar de pintar esto. ¿Cuál es el tren? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy estoy preparando el cumpleaños de Iki No me lo puedo creer, hace un año ya Ha pasado un año ya Voy a comprar los ingredientes para la tarta Este año no me voy a complicar porque todos los años me complico haciendo el bizcocho de la masa Y al final yo no sé qué es lo que hago mal Sé que algo estoy haciendo mal Porque el bizcocho no se me infla Creo que es el horno que no da el suficiente calor O sea, ya está muy viejo el horno Y probablemente sea eso que hace que la masa cuando está subiendo de repente Se queda todo chiquitito de nuevo Así que creo que ahí está el fallo Pero bueno, así que este año paso de complicarme haciendo el bizcocho Voy a comprar un bizcocho ya hecho Cosa de simplemente yo lo relleno, lo decoro y demás Este año Iki quiere la temática de excavadoras y cosas así Porque le encanta la tierra, jugar en la tierra con los coches Así que entre coches y excavadoras Tengo pensado ahora ir al chino para comprar goma eva Que es para hacerle las coronitas a los niños Porque esto de los conitos de cumpleaños A los niños no les gusta Les hace daño aquí Así que eso sé que es un fracaso Por otro, el año pasado Y bueno, por el cumpleaños del primo Fue un fracaso total Les deja la marquita aquí Les aprieta, no les gusta Así que eso se cae Y se pierde por el camino Así que este año también va a ser algo chiquitito Porque todavía seguimos en pandemia Seguimos en COVID No se ha ido Así que hay que seguir teniendo un poquito más de cuidado Ya no tanto como antes Porque es verdad que yo ya no tengo todas las medidas como antes A ver, me estoy un poquito más confiando Antes iba con FP2 para todos lados Ahora simplemente estoy yendo con la quirúrgica Un poquito más relajado No es tanto de... Bueno, ya el colegio que está con otros niños sin mascarilla Pero bueno Creo que un poquito la cosa aquí en España está mejor Creo que en otros países Pero bueno Seguimos cuidando Entonces va a ser solo los primitos Y un poquito más así la familia chiquitito Ya el año que viene Si será otra cosa O eso espero Poder que él pueda jugar con todos sus amiguitos de clase O sus amiguitos en general Y invitar a más personas Y hacer una fiesta de cumpleaños realmente Como les gusta a los niños De estar todos juntos Correr, jugar Y todo eso Así que nada Voy a hacer esos mandaditos Voy a comprar la goma Eva Y un par de cosillas más Los ingredientes para la tarta Ayer estuve con Iki Salimos del colegio Y fuimos directamente a la juguetería A ver qué es lo que quiere Porque Solo quiere coches Madre mía Ese niño está loco por los coches Así que no sé Quiero regalarle otra cosa Porque en casa está lleno de coches A él le hace súper ilusión Cada vez que tiene un coche nuevo Pero es que claro Tiene un coche nuevo Y deja el otro Y Tampoco es cuestión de que Tenga 50.000 coches Y Y al final use dos o tres Nada más Así que nada Quiero empezar a A variar A ver si le gusta otro tipo de juguetes También Y que se entretenga con otro tipo de cosas No siempre coches Así que a ver que Eso es una tarea difícil Porque es que No le llama la atención Prácticamente nada Pero bueno A ver si Si lo desvío Esa atención de los coches A otra cosa Así que nada Voy a ir A mirar las cosas Y a comprar Voy a ir Voy a ir So Yeah I could never see Forever 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 We go midnight Driving down that lane Pretend the whole world Was name Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tuve que hacerlo así y bien hecho por si acaso, por si las moscas. Esta es la tanda para comer nosotros y después en la olla dejé otra tanda de huevo así hecho pero sin sal. ¿Qué se lo voy a poner en la comida a los perros porque está mordisqueado por miel? Yo lo he ponido en la cuchara y me lo... ¡No, no quiero placer! Vale, vale, no te grabo, antipático. ¿Estás antipático hoy? Es que él sale del colegio y sale con mucho sueño, muy antipático. Y así quedaron las coronitas. Pues nada, mañana es otro día. Voy a ver si puedo hacer la tarta. Tendré que ir a volver a comprar huevo que me lo rompió todo. Y empezaré a hacer la tartita. Bueno, ya tengo las coronas listas. Como lo vieron anoche, voy a ponerme a hacer la tarta ahora mismo. A rellenarla, decorarla y poquito más porque como les decía, compré el bizcocho, la masa hecha ya. Y es un trabajo enorme que me ahorra hacer la masa del bizcocho y mucho más rápido. Sobre todo rápido el tiempo que ahorro de estar preparando el bizcocho, poniéndolo al horno, todo eso es tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y así quedó la tarta. Esto es galleta molida, para que haga efecto de tierra. Después irán unos cochitos de excavadoras y remolcadoras y todo eso que le gusta a él. Así que queda así y ya en el último momento pues se le pone la decoración. Tú, tú, tú. ¿No me voy a servir un vasito de gana? Sí, sírvete. Faltan las croquetitas aquí nada más. ¿Qué se están haciendo? Y que se no cae. ¡Iki! ¡Hola! Gracias. ¿Me quedes pinchito? ¿Sí? ¿Me quedes pinchando así? ¿Te lo mueves la mitad? No, la mitad. No, no, la mitad. Es muy grande, mi amor. ¿Te lo mueves? Pero vuelves. Es el mío, ¿no? Sí, ese es el tuyo. Mira, ¿quién es un sanguichito? ¿Tienes una pizza? ¿Tienes una patita de la mitad? Sí, mi amor, claro. Un poco menos. Bueno, primero hay que comer la comida. ¿Qué quieres? Tarta, ya, ya quieres su tarta. Tarta no. No, hay que esperar, no, hay que esperar al primo que se despierta. Bueno, ahora lo estamos y no. No, no, hay que esperarlo. ¿Tienes un sanguichito? Mami, una mía. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que seamos todos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Sopla! 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 ¡Sopla, fuerte, fuerte! ¡Sopla! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Su coño, no le quemo un poco! Pero, cuidao, que le quemas. Muy bien. Con vago y todo. Toma, Edu, para ti. ¿Tienes un pasito? ¡Sopla! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! 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 ¡Qué cayó! ¡Cuánto! ¡A juntar! ¡A juntar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Como un caramelo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hay un cochito, una estrellita para cada uno! ¡Muy bien! ¡Que está en la cámara Leo! ¡Que está dando la cámara! ¡Venga! ¡Leo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte, soplá! ¡Qué miedo! ¡No atacan! ¡Atacan al tío! ¡Me están escupiendo por panas! ¡Ya! 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 ¡Sí, lo que estaba pensando! ¡Tú soplas soplas, miras cómo te vas a marear! ¡Tú soplas soplas y luego va a llorar! ¡Mira aquí, Eddy! ¡Elly, mira el lobo! Edu, Edu, ven Edu, yo también me voy Ay, Leo también, corre Ven, Leo Ven, a ver, que les tomo una fotito Edu, Edu Ven aquí Abrazale al hermano Mira, mira a la mamá A mamá ya Bueno, pongan sus dedos ahí Venga Leo Mira, tienes un regalo Leo Mira, Leo Mira, aquí hay uno que es básicamente para todos los niños Aquí Toma, Leo Este es para todos Ábrelo junto con Edu, es para todos Edu, abre el regalo porque es para que jueguen todos juntos Venga, abre el regalo, corre No, 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 no Uy, ya se puede hacer Tira al tío que te lo abra Un librito de cuentos, bebé ¿Te ayudo? Muy bien Cinco ¿Cinco? ¿Te aseguro? Cuenta ¿Cuánto hay? Cinco ¿Seguro? Cuéntalo bien Cuenta otra vez ¿Cuatro? Cinco te lo está inventando Cuatro Venga, ayúdale, ayúdale ¿Puedo ayudarte? Claro, venga, ayúdale Pero venga, deja preguntar y ayuda Hay una pista Para coches ¡Wow! ¿Estás tirando los coches? Sí, pero la mano tiene una monta de montaje Exacto ¡Wow! ¿Qué es eso? Bueno, pero la pista no, no, ahora no Pues hay que montarlo Para mañana Sí, ese para mañana, con los mocos Con el Pepe Moco Con el Pepe Moco ¿Qué es ese gas en mi casa? ¿Qué como, vida? ¡Hala! ¡Qué bueno! No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Wow! Llegamos a casa por fin después de un rato largo de estar en urgencia hasta que le bajo la fiebre y todo, resulta ser que el niño tiene las amígdalas inflamadas por eso de ahí la fiebre chunga porque no le aguanta ni las 3 horas, así que imagínense tuvimos que en el cumpleaños esperar un ratito, o sea darle el ibuprofeno y aguantar un ratito para que se le bajara la fiebre y así poder soplar velitas, así que tampoco tuvimos mucho tiempo y al venir pues ya soltamos todas las cosas aquí en casa y directo para urgencia, pero bueno, estoy contenta porque dentro de lo que cabe que aquí está malito, también se lo pasó súper bien en los momentos, en el momento que estuvo sin fiebre, se lo pasó súper bien con el primito, con los primitos, así que muy contenta y creo que él también está muy contento, aunque está malito, pero se lo pasó súper bien y por momentos se le así que nada, ahora descansar que él ya está durmiendo, yo también porque tengo un cansancio, un sueño de él corre, corre, corre y nada, así que les deseo buenas noches. Gracias. 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 Gracias.